Hola a todos, un saludo aquí, continuamos un poquito más con Tomb Raider, esta vez no en directo porque no me va a dar tiempo, así que vamos a intentar terminar el juego, ya que lo vamos arrastrando y llevo muchas cosas a la vez, así que nada, vamos a grabarlo esta vez en directo y nada, avanzar un poquito, porque aún nos queda bastante, no recuerdo exactamente por dónde íbamos ah sí, habíamos hecho, habíamos hecho la parte de esto, ya hemos bajado el puente y nos faltaban me imagino que todos puentes para ir, ¿no? Entonces, vale, ahí veo que hay una escalera, hay un botiquín me acordaba de la sensibilidad, tiene una sensibilidad un poquito alta yo creo que, eh, iba a decir, digo, si salto ahí, coño ¿por qué no? ¿por qué no se ha enganchado? vale, ¿por qué no se ha enganchado? no tengo esto para, ¿puedo poner? no tengo nada, ¿no? de zona muerta controles agarre manual, sensibilidad del ratón, eso nada, mando vibración, no estaba puesto, es que se han reseteado los controles tiene calibración no tiene era, ¿cómo era lo de...? ah, sí tenemos la escopeta a ver quizá podemos darle un poquitín más al... como tuve que reiniciar el... bueno, restablecer Windows no sé por... a ver, un momento que no me acuerdo cómo era me vais a perdonar no creo que... no sé por qué no... por qué no ha hecho esto vale, tenemos que llegar a alguno de esos no sé si por ahí o por aquí abajo aquí abajo había... codrilo no, creo que no, ¿no? no vale, a ver, tenemos que ir al siguiente ah, hay una puerta, ¿eh? ah, una puerta cuando... ahí hay cuatro símbolos o sea, me imagino que eso que es cuando tengamos los cuatro símbolos no se abrirá la... que me asustó vale, por aquí no habíamos ido esto vale, está... espera, vamos a poner la escopeta uh, cuidado, ¿eh? joder, quién hizo punto de control vale, cuando se pone la musiquita este Tomb Raider es el gran de los más variados, ¿no? porque hemos ido ¿puedo lanzar el gancho? pues he lanzado el gancho saltamos ¿cuál es el...? vale, ¿cuál es el que se ha caído? vale, vale, es para subirte a... vale, es para subirte ahí arriba y engancharte en el... en este... perfecto hostia, hostia, hostia que va... wow, 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 wow vale vale, de ahí no podría llegar hasta ahí hostia ¿qué cojones? ¿no era por ahí? me parece que no era por ahí me parece que ha sido una cosa inesperada a ver obviamente esto es por aquí vale, esto no tiene ningún misterio aquí tampoco puedes vale a ver por aquí está roto o sea que si queremos llegar por aquí no podemos está roto esto está más cerca yo no sé por qué no ha llegado a ver no se supone que tendría que llegar para ahí hay pinchos pero a ver se supone que tenemos que llegar por aquí es decir de allí a allí ¿no? no se puede o sea se supone que sí que tenemos que poder llegar ¿no? voy a intentar otra vez pero yo creo que algo ha pasado ¿no? hostia, hostia ay vale he hecho sin querer no sé por qué pensaba que se agarraría solo vale no sé por qué antes no se ha agarrado vale todo allí hay para agarrarte entonces supongo que es por aquí que ya no me acuerdo vale eso es lo que pasa por eso digo cuando juegas a los juegos pero lo has dejado un tiempo aparcado porque te has puesto a hacer otras cosas o lo que sea llega un punto donde hostia, hostia, hostia hostia uff donde se te olvida estoy agravido esto, ¿no? wow esto es una exageración, ¿no? oh oh ah, vale podía bajar ahí y engancharte aquí vale y ahora ¿qué? o sea vale, arriba ¿no? ahí a este y este a este perfecto perfecto uff jeje venga quizá ya digo la sensibilidad del stick está muy alta tendría que quizá cambiarla tendría que mirar porque esto claro ahora bueno ahora no lo voy a hacer porque como saque el menú de steam o algo se va a joder pero el stick derecho tendría que ser más aquí no había nada ¿no? los mandos no solamente podemos los ejes de los mandos tendríamos que poder cambiarlo tenemos que poder cambiar la sensibilidad no sé si se podría vale hemos llegado hasta aquí esto como se hacía en primera persona vale ahí tenemos una de eso pero ahí no llegamos a ver esto está claro que era por aquí o sea no hay otra ¿no? o sea por aquí hemos saltado este y hemos ido aquí no me queda claro si ahí te puedes enganchar pero no creo porque si llegamos aquí no tenemos ninguna salida así que a ver tiene que haber una salida por algún lado hombre está claro que es por arriba a ver si tiramos por aquí al revés por esta de aquí sí vale por aquí bueno espérate estaba yo mirando vale si nos ponemos ahí dentro no bueno bueno vale no tenemos que bajar por aquí y ahora tenemos que ponernos en las piedras esas que ya se guardas un checkpoint ¿no? vale saltamos directamente ahí y yo creo que nos enganchamos ¿verdad? vale o arriba vale vale saltamos y tiramos el gancho ¿no? ¿cómo salto? que no puedo casi la cago sube laurita sube para arriba ¿cómo era? no me acuerdo espérate espérate vale laurita sube vale uff casi la cagamos eh es que la cámara en estos en estos puntos la cámara tenía que estar como así ¿no? para para poder balancearte y no está del todo bien puesta ahí está la vida real yo había muerto 15 veces aparte estos tienen flechas infinitas vale eh ¿por qué hay dos salientes? ¿es necesario? no sé pero estamos en el más alto así que vamos a saltar por aquí ahí tenemos abajo otro creo que vamos a saltar uno hostia espérate bueno sí ahí va ¿no? ahí está perfecto ah roto ah no no está roto está que falta que salga vale y por allí uff parece sencillo pero oh mira el diseño de los niveles no está nada mal yo no me acuerdo nada de como eran los de tiempo para esas cosas no me acuerdo ay coño que susto ha pegado joder eso que lo he escuchado ¿sabes? vale ya 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 me ha acordado el tiempo para como era ha sido bastante intuitivo mira este humito tío mira este polvazo en todos los sentidos vale si te caes por ahí abajo puedes regresar hay una hostia vale tenemos que hacerlo rápido o sea no era una palanca como tal sino que es simplemente para para saltar rápido y llegar aquí vale cuidado tenemos otra vez no sé si subir porque por ejemplo el el sonido de los muros es esto no no creo que sea el ambiente ¿no? no sigue luchándose flojo vale no quiero que se haga todo tan fuerte entonces vamos a me van a uy coño sabía digo me van a hostia cabrones eh espérate un momento vale iba a decir digo ahora me falta el de ese algo que tiene que tiene bueno que me hace gracia es que cuando mueres el el de este ¿no? la la vida se te reestablece ¿en serio? ¿en serio? ¿qué te ha pasado? no estaba bien situada por eso me ha saltado estaba muy a la esquina vale vale entonces claro si estás mal de botiquín pues ya te meten un uno vale aquí esto está jodido vale es el mismo wow vale digo yo que hay un trocito de hostia oh dios no sé cómo he hecho eso creo que creo creo que había que saltar con el este pero bueno me ha salido no sé cómo lo he hecho pero creo que ahí quería que hiciera algo de eso pero me ha salido de puro milagro vale a ver tenemos podemos ir por ahí bueno sí podemos ir por ahí podemos ir por ahí vale esa está cerrada por ahí no o sea tenemos que ir por aquí sí o sí vamos a ver eso está roto no hay que ir por aquí arriba bajamos perfecto otro de los puentes y una puerta arriba del todo y aquí ya se ha abierto por ahí no podemos ir y por cierto en el camino de vuelta había una cosa de estas y no hemos podido mira un bote aquí ese era el que pillaba antes no sé qué pasa a ver te he me he saltado bien obviamente eso era lo que pasaba bueno he subido por aquí pero no hacía falta bueno bajamos cuidado aquí sí que va a salir algo recargamos ah no vale solo el penitente pasará es fácil eso bueno vale se esconden un poco vale si te calles abajo podías salir joder los egipcios como les gustaba hacer la las trampitas vale ahí tenemos un artefacto ahí tenemos un enganche a ver vamos a poner Laura a ver no si vamos allí te vas a caer sí o sí abajo del todo ¿verdad? que cabrón vas a morir lucha ¿verdad? coño hostia 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 no me lo esperaba vale he visto esto digo vamos a hacer loco hostia hostia cuando se te desbloquean tantas cosas llega a un punto en que te lias un montón vale un momento vamos a todas estas cosas claro ahora dices se ha liberado una piedra aquí la cosa es esta piedra era solamente va a pillar el botiquín ahí hay otra cosa otro botiquín aquí claro dices se ha liberado eso para algo o es para o tengo que usarlo esta piedra me vale para subirme ahí arriba a esas dos piedras pero esas dos piedras no me valen para nada más ¿no? ¿para qué me valdrían subirme estas dos piedras? no hay nada ¿no? no puedo engancharme por ningún lado esto se nos ha abierto pero creo que no podemos subir más arriba ¿no? a ver todo esto ¿para qué nos ha servido? claro ahora ya no podemos ir por aquí obviamente es la puerta esta pero esto está accionado también sigo teniendo dudas de esto ¿por qué está eso ahí? bueno vamos a ver qué hay por aquí joder vale estaba claro que llevarlo por ahí no era cuidado que hostia su madre vale vale jodido eh vale hay que hacerlo cuando esto está abriéndose ahora ahora no ¿por qué ha fallado el salto tío? no me jodas tío ¿por qué ha fallado el salto? ahora 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 no joder unas veces lo hace bien y otras veces se ha quedado ahí que perdía el equilibrio espera un momento a ver vale salta ahorita ahora salta otra vez otra vez no tendría que haber joder tío cuando cuando te matan te rematan a ver eh salta ahora salta aguanta aguanta ahora salta a la no pero ¿pero por qué? a ver me pone nervioso la de esto pero que dices ¿ahora? pero ¿por qué no se engancha ahí? se ha quedado como como semi-enganchado tío no entiendo estáis viendo estáis viendo que nos está nos está enganchando en la en la de eso que por eso no me dejan saltar o sea aquí aquí se engancha bien vale aquí pero no se engancha tío vale voy a probar de machacar el botón a saco pero es que antes ha hecho lo del que perdía el equilibrio pero no 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 joder ahí lo he hecho mal si te quedas mucho rato le dirá quédate más rato y vas de hecho no si te quedas más rato se no 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 joder lo he hecho mal tío si te quedas más rato se cae no te puedes quedar mucho rato no sé cuánto pero no ahora ha hecho lo de que me caigo joder si que no me va a costar esto no veis ahora si aquí salta de cualquiera y te llegas ahí tío no esta vez ha sido culpa vía esto ha sido culpa vía esto no podemos decir que esto ha sido culpa vía no 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 eso también vale no no he calculado lo de la de eso vale ahora sale en eso me da tiempo a mí vale hazme un checkpoint por favor no me ha hecho un checkpoint eh cuidado los cabrones no me han hecho un checkpoint hay algo por aquí pero no me han hecho un checkpoint eh si me me escamocho o ahí está vale ahora sí me ha hecho un checkpoint y otra pieza eh y supongo que entraremos por la única que nos queda que es esta de aquí del escarabajo o coño ha hecho una trampa donde te puedes puedes pasar agachado yo despediría al al dese al diseñador y dicen buah vamos a poner aquí unos pinchos pero por abajo no sé cómo me ha pasado eso vale esto está más jodido no ya le va a cagar tiene que ser cuando se vaya cuando se ahora no lo he hecho mal bueno se ha guardado aquí menos mal lo ha cogido sí he querido apunar tanto que me ha salido que me ha salido mal vale 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 ahí tenemos uno bueno solo tenemos este camino vale si yo me engancho bueno aquí hay una maldosa de estas pero aunque yo me enganche aquí no vamos a ningún lado a ver si yo me engancho en el ang este esto baja hostios que si baja que lo que sí que bonito me gusta coño que vienen hostia vale espérate como coño yo salto hasta ahí tío porque si yo por mucho que llegue hasta aquí coño madre a ver abajo ah vale abajo ahí es por abajo vale vale lo que pasa que hay algo más por aquí que tiene pinta de ay coño de la madre joder su madre es que eso esto me ha pegado vamos a ver que lo parió que eso esto me ha pegado tío joder que se me ha que me ha suelto de verdad tío espera un momento eh puedo ir por algún lado no no eh si ah seguramente saltando pero es que no sé eh espera un momento estoy vale estoy en el enrolado un momento vale 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 si o si era por ahí vale yo creo que puede se puede ir por abajo por abajo por arriba no podemos ir ahí hay otro que se vale entonces eh claro yo he visto esto digo si es por aquí vale que susto me ha pegado a la mierda esa tío a ver es por abajo creo yo vale va para abajo no es es por aquí no 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 es por abajo cabrones pero bueno porque donde estoy no me digas que tengo que hacer todo esto bueno ha sido un pequeño desliz me he cachado la idea era hacer esto pero no se que ha basado que no lo ha interpretado bien hostia vete creo que viene tonto este espera ahora coño uff no he visto esto y he dicho digo puede que haya algo por aquí eh eh vale bueno era como un pequeño extra tampoco era algo muy importante vale lo suyo sería que joder estoy super tenso eh vale eh lo suyo era que se enganchara lo que no se porque Lara no se ha enganchado porque aquí aquí abajo hostia no claro claro como se va a enganchar si es que hay una una grande espérate tío eh espérate aquí arriba no no te puedes enganchar ahí hay que ver hay que ver esto yo creo que está hecho para que te caigas por aquí pero te enganches por aquí pero claro es que con los bueno no claro baja claro va bajando pero vale no sé por qué antes no se ha enganchado vale entonces aquí hay uno que salta me puedo poner aquí vale no sé por qué no me ha dado eso me equivoco de botón coño y no he muerto de plominagro joder macho otra vez me cago vale no sé lo que había pasado ahí ahora sí que había funcionado cuidado mira la baja que te vas a te vas a caer bueno no sé si se ha visto claramente pero mierda me había equivocado el botón me he equivocado el botón otra vez no ya carrones eh el problema es que al no haber el checkpoint no hemos hecho esto vale porque no hemos gastado teníamos que haber hecho primero la la batalla tú tontos tontos namos joder que atravieso la pared podemos farmear si queremos pero no hace falta pero bueno si queremos digo que hace falta y me pongo a hacerlo pero podríamos ir por aquí porque ha sido bastante sencillo ahora es cuando salto y me escomocho otra vez si escomocho buena palabra veis aquí sí que se engancha pero es que antes no se ha enganchado tío con lo bien que me había salido podría haber intentado haber haber farmeado un poquito de se haber intentado ahora no porque ahora me viene este muy cerca es cuando baja este ahora vale perfecto ahí es que le he dado sin querer a los botoncitos de sueltarse a ver vale no podemos hacer otra cosa mira me estaré esperando todos ahí hostia que venía otro más espérate vale podemos bajar dos niveles ¿no? que yo creo que se refiere a no esto ay ay vale creo que desde aquí vale desde aquí arriba no sé si no no vamos a llegar tengo que subir están nerviosos los parretes vale tengo que subir ir rápidamente hacer esto así ir rápidamente por acá y bajar ahí está ¿puedo mataros? sí puedo mataros con la infinita toma agujo ¿habéis muerto todo? no ya ah no no es un bug era la la de esto la la aspa pensaba que era un bug como como por esto pero claro ese lasca para las moto ya no dais por culo vale si nos caemos ahí abajo podríamos subir en la tumba ahí teníamos algo de eso supongo que si no pero bien gracias punto de control vamos a poner la escopeta hostia vale primero por aquí ostras Ay, 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 ay Bueno Vale, mi idea era Bueno, no sé cuál era mi idea Joder, macho ¿Ves lo que me jode ahora? Que esa parte que hemos hecho ahora Joder Vale, es lento, pero Wow Esto, que ahora tengo que hacer otra vez Es que no me ha quedado claro Si yo Uff, bueno Te haces un tajito Vale, no me queda claro Si me da tiempo a Hijo de su madre Vale Primero saltar y después cacharte Vale ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! Coño, dos veces A ver El primero que llegue Venga, pum ¡No! Es que Mientras que está manteniendo La O sea, mientras que Se va a caer Mientras que se va a caer Mantiene como la postura Y Y se hace un poco Ay O lo hace Coño O lo hace rápido Es que tampoco puedo hacerlo De otra forma O sea, es que Me han dado a gober Pero no puedo Uff No No, no, no Hijo de su Joder, macho A ver Uff En serio ¿Me tenéis que hacerlo de vuelta? No me jodas Otra No me digas Que me vas a hacer ¿En serio? ¿Me haces ir Al contrario? Por eso había Ay, mi madre Hostia Pero Vale Pero esto Hostia Buah Esto es complicado ¿Eh? Claro Esto es complicado Tío Porque Si ahora Lo Hostia Claro Tengo que hacerlo Cuando Cuando el del medio Se cierra Tengo que saltar Yo, claro Pero hacerlo De forma Bastante coordinada Para que no te Enganche Es más o menos Un timing Pero Ahora es Ahí está Y ahora Uff Otra vez La mierda Esa Tío Ay Joder Y ahora Al revés Ahora es Seguramente Te Au Je Au La pupas Laura la pupas Vale La cuestión es Tengo que regresar Es que regresar Es jodido ¿No? Si yo me caigo Aquí podía subir No había nada ¿No? Es que esto Parecía muy guay Pero no Esto era como Ah Ha salido Un iconocito ¿No? De ¿De? Ah Un tesoro Es pesado Lo que pasa es que no Puedo llegar hasta ahí No El consultor Ha pegado La chiquilla Vale Ahí hay un tesoro No sé hasta qué punto Cómo se podrá pillar eso Seguramente Balanceándose De De aquí Ahí Y de ahí Al otro Pero bueno Me da un poco igual La verdad No me los pongáis Tan difíciles Que ya bastante Muertes tengo ya Uy vale Se ha subido Por donde no era Vale Hemos hecho todo Aquello era para el otro Vale O sea que Tenemos que regresar ¿No? Entiendo Entiendo Joder No me jodas Tengo que regresar Joder Macho No me digas Que tengo que regresar Por ahí Que es bastante jodido Pero no 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 Hay Por abajo No hemos podido ir O sea no hemos encontrado Ninguna parte Donde poder ir No no Es que no Si Allí arriba Podría ser Pero No me deja Notación O sea que Más que Más que nada Pues no Ahora diréis ¿Por qué Nos engancha? ¿Por qué no es por aquí? Bueno Ahora Obviamente No Obviamente Por ahí Va a ser que no Vamos a ver Pero bueno ¿Qué pasa ahora Con el salto? Que no va Dirigido Pero bueno Creo que por ahí No es Está hecho Para que no puedas Saltar Está hecho Para que no puedas Regresar O es Una especie De búho No puede ser ¿No? Ah vale Bueno eso Es un poco igual Ah vale Esto era de los De los de Cacharte ¿No? Vale Aquí se ha levantado El otro Puedo soltar De aquí ¿No? Dice Ah Por el otro lado ¿Cuál es el que se ha levantado? No se No se había Acachado Uno de estos Este ya Este ya estaba hecho Ahora vamos Por este Se han Aquí Este Y se han activado Los otros Acá abajo Ahí está Checkpoint ¿No? Otra vez Ay Mi muerte Vale Encima tenemos La Gracias 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 señores Ah Que simpáticos Vale Bueno Menos se ha quedado Guardado ahí Pero a pesar Tengo que hacer Esto Todo esto Vamos a ver Ahora Uff 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 Como lo he sufrido En silencio Ha salido uno Bueno Este ya estaba abierto Antes Vale Hemos llegado al mismo lugar Que antes Uff Uff Ay 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 Que estoy perdido Estoy perdido Bastante perdido No No Aquí pasa algo Yo diría que Esto tiene Que tener Esto tiene que tener Alguna función No solo Es que Aquí te Te puedes enganchar Pero para qué Si Ah bueno Me puedo enganchar ahí Cuidado Cuidado Vale 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 Aquí tenemos un problema Y es que Claro Tenemos que saltar Ahora Y Uff Sube Sube Vale Hostia Hostia No llego Vale Eso está Uff Espérate Uff 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 Que tengo que saltar Hacia atrás Esto va a ser complicado Por lo de la cámara Tío Uff Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Uff 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 Ves Lo sabía Uff Lo sabía Tío Uff Que me iba Hostia Cabrones Que me iban a jugar Una mala pasada Tío Sabía eso Puedo Pasar por aquí Este cuarto Uff Uff Que complicado No Me va a costar Un montón Eso Seguramente Claro Porque estos No son No son Complicados Estos Pero el que es Complicado Es el otro Porque el problema Es la inercia Si la cámara Se mantiene En el sitio Correcto Vale Pero si no Sale Se tira un rato Hostia Ahí está Ay no Eso era como Una especie De Ah bueno Aquí hay una Una subida Ah vale Eso era como Una Como un secreto Vale Esto es un Esto es un secreto Vale Claro Si te El problema Está Que yo me tengo Que balancear Supongo que te balanceas Dos veces ¿No? Te balanceas Una vez Otra vez Pero Pero claro A ver un momento Si yo me Me coloco aquí Vale Y me engancho aquí Y me balanceo Vuelvo otra vez Para intentar llegar A este saliente De este saliente Me subo aquí Y de aquí Ah Ahí tengo otro Y llegaría ahí Cabrones Y aquí Eso está roto Aquí está roto Y no se puede enganchar uno Ja 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 Podría tener un checkpoint Aquí tío Cabronazos tío Me podré ponerlo Un maldito checkpoint Claro Tarda un rato En salir La mierda esa Pero No es Tan sencillo Claro Aquí tienes que hacer Como el doble Lo que pasa es que Si te caes La caga Tarda un rato En salir Después sale de golpe ¿No? Sale como súper rápido Pum Se mete Y sigue tardando un montón ¿No? Entonces está hecho Para hacerlo doble Va a ser complicado ¿Vale? Entonces haces uno Haces otro Y ahí está Ahora me imagino No Tendremos que hacer Un salto más ¿No? Son un arqueación Espere Hay que hacerlo aquí No 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 Si lanzamos por aquí No No Me imagino que esto era por si llegaban más No Tiene que ser por aquí abajo ¿No? ¿Te engancharías allí? No No me lo detecta Ah No me lo detecta Vale Solamente me lo detecta aquí ¿No? Supongo Si No 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 me lo detecta Uh Vale Saltamos Hostia Hostia Uh Laurita Vaya tajaco Que te ha metido Pero Tenemos un checkpoint Vale Uh ¿Y ahora qué? Espera un momento Vale Esto es muy bonito Pero Espera un momento Laurita Que Tenemos un checkpoint Pero Madre mía Joder Es que complicado ¿No? Eh ¿Llego? Supongo ¿No? ¿Llegas Laura? Si Uff Eh Eh ¿Por qué hay uno ahí? ¿Por qué hay uno ahí? Eh ¿Por qué hay uno? Espera un momento Yo venía De por aquí O este era el nuevo sitio Ah no Vale Nosotros veníamos de allí Aquella era la La puerta ¿No? Que habíamos venido Sí, sí Que esto era La rampa Que te caía por toda la rampa Ahora ya Ahora Ahora hay como escalera Vale, vale Entonces Este es un nuevo sitio ¿Puede ser? Esto es un nuevo sitio Sí Tiene pinta ¿No? A lo mejor no Eh Pero Sí Hay un interruptor Vale La otra puerta Vale ¿Hay algo por aquí? Mira Ahí estaba uno Que hemos accionado Vale No puedo regresar ¿No? Por ningún sitio Ni por abajo Tampoco ¿No? Bueno ¿Puedo tirar? No Iba a decir ¿Puedo tirarme? No me voy a tirar Vale Entonces Parece ser Que lo que quieres Es que vuelva ¿No? Aunque No me queda claro No me queda claro Que quieras que vuelva Aunque Bueno Parece ser que sí ¿No? O sea Que esto está hecho Para Para poder Ahí está El enganchamiento De ahí ¿No? O sea Está hecho Para Claramente Tiene que ser Una Una cosa Cojonante Cuando haces Un Un nivel Y lo piensas Y quieres hacer Backtrack Y Tiene que poner Elementos Que coincidan ¿No? Bueno Ahora para volver Haremos que se enganche Aquí En este Y después Que regrese A este Otro Ay Coño La madre Bueno Va a funcionar Este Este era el mismo De antes ¿No? Sí Vale Hostia Eh Vale Podemos ir Por ese Por ese Por ese No Vale ¿Puedo tirarme Al agua? ¿No es más fácil Tirarte al agua? Y he fallado En serio En serio Hay Diez millones De huecos Y has tenido Que saltar En el único Que no había Quizás Me hemos cagado Un poco ¿No? Quizás Quizás Porque No era Mi intención Hay una escalera Menos más Que no tienes Estas minas Al igual Sube esta Ahora Por aquí ¿No? A ver ¿Cuál ha sido El que Hemos abierto? El otro ¿No? Uy Ahí está Uy No Me cago Ay Me encanta Como suba Ahí Súper ágil Coño Bajar los FPS Ahí Como puede ser Se requiere Más potencia Ahí A ver Salto Por este De aquí Supongo Que después Que después De conseguir Eso Se abrirá Una puerta Coño Sello De nubis Esta es la puerta De abajo Del agua ¿No es verdad? Hostia Vale Inesperado Abajo Hostia Mira El PCC No sé Si habrá Algo Ahí Pero Seguramente Hay algo Escondido Hostia Que no Me he llegado Vale Vale Uno Otro Había algo Por aquí Abajo Un momento A ver Eh Podemos elegir El diario Bueno Aquí no teníamos Lo del Debería continuar Pensamiento Anda mira El tubo está Interconectado Si me dices Ahora Dónde tengo que ir No tengo ni idea Ahora Me dice Dónde tengo que ir Exactamente No tengo Ni la más mínima idea Supongo que por allá Es que no Ahora mismo No 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 sé decir Exactamente Tenemos Las Cuatro cosas Que creo que tenemos Que poner en algún sitio Pero no me acuerdo De ahora Pero bueno Supongo que el juego Está hecho Para que Llegues aquí ¿No? Ahora seguramente Me van a spawnear Algunos bichejos Que están Mómicas Raras El ambiente Tío Vale Aquí estamos Bien Bien Me he go Bien Hostia ¿Qué cojones Era eso Tío ¿Qué coño Era eso Tío Un caballo Ahí Vale Tenemos que ponernos Ahí Al pilar Vamos Vamos a ver No No Ahí coño Es que abajo No 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 Ahí Ah bueno Si te ponía Ponía la forma Coño El Si le damos al diario No te dice Algo ¿No? Pensamiento Hay algo en este lugar Que no parece normal Vale Este es el Terro ese ¿No? Este Este es el Anken Creo que se llama Anken ¿No? Mira No le he ido Ni lo que ponía Escalabajo De Osiris Ahí se veían Esculpidos Los cuatro símbolos Ah Muy Veiguras En esta pantalla Nueve horas No puede ser Artefactos No hemos encontrado Ninguno De los cuatro Hemos visto uno A la recompensa De hecho guardar Sí Guardar Un momento Que recibió Nada Y yo recibo Un mensajito Nada Donde Cual es La que se ha abierto Allí Vamos Laurita Vamos Impresionante Impresionante Joder Su madre No me acordaba Cuál era Lo de cambiar De De cambiar De Objetivo No me acordaba No me acordaba Que era Cambiar De objetivo Le he quedado Al stick derecho Pero creo que El stick derecho No era De cambio De objetivo No se si era Un L Oh Tenemos que cambiar Vale Tenemos que hacer Un puzzle De De Piecesita Vale A ver Eh Vale Como Como miramos Esto Tienda de campaña Macetero Vale Pero como Como sabemos A cual Represa Cual representa Que Osea Como sabemos Cual es el El que tiene que estar Y a donde Tiene que estar mirando Vale Osea Tenemos los cuatro Los cuatro Como tres No tenemos tres Pero Uno Dos Tres Vale Pero como sabemos Cual es el Que tiene que estar A ver Maceta Con maceta Oh Aquí hay como Dos macetas Osea Yo supongo Que estas dos Tenían que estar aquí Ah vale Osea Si por ejemplo Ponemos La maceta Que tenía que estar aquí Esta es la maceta La maceta Tenía que estar aquí Si nosotros Dicimos Que el tío De la maceta Se enfoca Con el tío De la maceta No Eh Eso se ha quitado Ah vale Ostia Que si voy girando Que se giran Los otros Ah Amigo 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 Mío Vale vale Osea Que si yo giro este Se gira el otro Ostia Se giran los otros También no me joda Uh No me joda Que también se gira el este Buah Se giran todos Tío Se giran Estos tres Vale Y este Me imagino Que hace que se giren Los otros dos No A ver Que no lo veo Vale Y Y el otro Y el otro También se gira A ver También se gira este de aquí al lado Y no Al momento No es que no me es una mierda Buah Si Si es que han Todos menos ese Vale Entonces Supongo que Aquí tiene que haber Dos macetas Aquí tiene que haber De eso Entonces claro Eh Esto está complicado Jeje Vale Porque cuando Si nosotros giramos este Aquí está bien Tenemos maceta y maceta Aquí necesitamos Jarrón y jarrón Aquí tenemos jarrón Y aquí nos falta el jarrón Claro Al que Al girar esto No Lo jodemos Claro Es que claro Si estamos girando esto No Lo vamos a joder Aquí Necesitaríamos Girarlo Uno más aquí Me imagino Que haciéndolo Paso a paso ¿No? No Porque ahora Claro Aquí está la maceta Claro Si yo Si yo giro uno más Buah Esto no me va a salir Vale Aquí tenemos bien Aquí tenemos bien Pero claro Si yo muevo este Claro Ahora está bien Tenemos Maceta 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 Y ahora nos falta Jarrón Jarrón Claro Para quitarle el jarrón Este tenemos que girar Lo suyo sería girar Espérate Claro Es que iba Iba a decir Lo suyo sería girar Los tres estos De forma De que Cuando yo girara El Claro Lo suyo sería que Cuando yo giro uno de estos A un lado y a otro Cuando yo girara este Que se acoplara ¿No? Entonces este tiene Como un giro Pero al girar este Se me va a mover Aquel y aquel Joder Es que es complicado Tío Lo que pasa es que Estoy Ahora mismo para pensar No estoy ¿No estás reunido? Ambiente muy alto Vale No Que estoy Ahora mismo Para pensar Estoy un poco Un poco espeso Claro Porque aquí Necesitamos Poner Esto aquí Claro Voy a intentar hacerlo A lo tonto ¿Sabes? O sea Aquí necesitamos este Entonces aquí Vamos a hacerlo Como lo haría Uno que no Que no piensa ¿No? O sea Vamos girando Ahí sería este Ahora aquí Necesitaríamos una maceta Que sería aquí Lo vamos cambiando Hasta que Vayamos Dando Dando De sí ¿No? Aquí estaría bien Y ahora aquí Claro El problema es que O sea Es que El problema es que Cambie lo que cambie Se cambian los demás Tío Joder Qué difícil Qué difícil Bastia Que tengo que pensar Los movimientos Así Ya Ya sé Que Pero Esto es así Me requiere Pararme Pensar En el movimiento Que voy a hacer Y es complicado Claro El problema Es que si yo Giro este Para que este Por ejemplo La maceta Esta está aquí Esta maceta Si yo la giro Para este lado A ver Por ejemplo Si lo giro Para este lado Digo a la maceta De allí O sea La maceta estaría aquí Pero aquí Necesitaría que fuera Un jarrón O sea Este Lado de aquí Tendría que ser Un jarrón Para que este Sea un jarrón Necesito Claro Claro Es que Tienes que poner Como que las piezas Sean Las que uno quiere Entonces Si ahora Por ejemplo He puesto esta Si ahora Esta La giramos Para este lado Vale Ahora Si la volvemos A girar No No Claro Es que estoy moviendo Siempre la misma Claro Es que estoy moviendo Siempre la misma No 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 Volvemos A mi punto De partida Claro Necesitaría Girar solamente Aquella Para girar Solamente Aquella Necesitaría Que esta El jarrón Este A Ahí No Entonces Para que esta Este el jarrón Ahí Y que la maceta Este ahí Tendría que mover Esta Entonces Esta Para que El jarrón A ver Necesito Mover A ver Esto como se mueve Por ejemplo El jarrón Lo tenemos ahí En esa esquina Entonces Para que Esto se mueva Esto para donde gira Vale Para allá En el mismo sentido ¿No? O sea Gira Gira En el mismo sentido O sea Bueno Gira En el mismo lugar No Para así Si Tiene En el mismo lugar Entonces Para que esta Sea el jarrón Ahí Necesito Que Sea A ver Este va a girar Uno Necesito que esta gire Uno Para Este lado ¿No? Entonces Ahora Si yo giro este Si yo giro este Tenemos jarrón Jarrón Con maceta Con maceta O sea Tenemos jarrón No Pero aquí Necesitaría que Que girara Uno más Este Necesitamos Necesitamos que girara Uno más Este de aquí ¿No? Vale Ahora Si yo giro Este Al lado contrario ¿Vale? Pongo el jarrón O sea Yo giro este de aquí ¿No? O sea Si yo giro este de aquí Tenemos jarrón Jarrón ¿Vale? Tenemos jarrón Jarrón Maceta Maceta Y casi lo tenemos ¿Eh? Oh Casi lo teníamos ¿Eh? Vale Entonces Si Hemos Hemos girado ¿Qué hemos girado? Hemos girado este ¿No? Vale ¿Cómo? Ah Lo teníamos casi ¿Eh? Nos ha faltado uno Solo Nos ha faltado este de aquí ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada? Vale Eh Claro Ahora Lo suyo sería Ya no sé ni cuál había puesto antes Ya Hemos girado Estos tres A ver si yo Lo ponemos como estaba antes Vale Uno aquí Claro El problema aquí Ahora es que Yo tengo que girar este Pero el problema es que Este me va a girar El otro Joder Es que Cambies el que cambies Te giran siempre tres Aquí necesito que esté El La tienda de campaña Que está aquí Entonces claro Si yo Giro Lo gire Por donde lo gire No voy a acertar No No lo voy a acertar No 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 sé que esto sea de puro Milagro No lo voy a acertar Tío Voy a mover uno de cada uno A ver si esto Es que no No lo voy a No lo voy a acertar Tengo que pensarlo Pero no No estoy No estoy nada concentrado Y me pongo nervioso Simplemente Por saber Qué narices Tengo que hacer Y no sé Cómo hacerlo Lo suyo sería Reiniciar el puzzle Pero ¿Se puede reiniciar el puzzle? No, ¿verdad? No se reiniciaría el puzzle Tampoco hay ninguna Joder Es que Es que Me va a costar un montón Tío Porque han puesto eso A ver Ya digo No es que sea Excesivamente de esto Pero claro Tienes que pensar Pues tienes que hacer Unos movimientos Y Y claro No es fácil Joder Es que Voy a Pararlo un momento Y a ver si lo consigo averiguar Vale Voy a intentar Grabarlo Como una solución He cargado el nivel Por lo tanto Tienen que salirme Otra vez Los Bichitos esos Si Los hemos hecho bien Sí Vale Y vamos a hacerlo Desde el principio Vale Vale Lógico Ah No sales Me empate Me impuesto Pero bueno La primera vez Que me dan Tantas veces A ver Voy a hacer Lo mismo Ya digo Esto Como tutorial Pero Vamos Voy a hacer lo mismo Que hacen En un vídeo Y ya está Se supone que tenemos que tener La misma pieza Colocada De la misma forma Entonces Vamos a ver Porque es que si no Ya digo No es que sea difícil Pero no soy O sea Me gustan los puzzles Pero me gustan los puzzles Que sean de lógica No me gustan Ha sido un poco El tema ese Entonces Me jode un montón Vamos a ver Si replicamos Lo mismo A ver El primero Que vamos a mover Es el El Vale A ver Uno Dos veces Vale El primero Que vamos a mover Es este de aquí Dos veces A la izquierda Uno Bueno No me he fijado Si eran los mismos De estos Ahora Se va Al otro Que tenemos Enfrente Y lo movemos Una vez A la izquierda Dos veces A la izquierda Ah Ya está Tan fácil era Y ahora Nos movemos A este Y nos movemos Dos veces A la izquierda Y ya está Uno Ah Pues si Joder Fijaos que la solución Era Tan Sumamente sencilla Pero claro Yo he tocado tanto Claro Está 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 hecho Y colocado Para que lo puedas Hacer Súper sencillo Pero Os habéis dado cuenta De que A la que lo Lías un poco Ya está Me imagino Que por eso Puede ser Que el El ¿Cómo se dice esto? ¿No? El El Checkpoint No te lo daba Después de matar A los bichos Bueno Después de hacer el puller Para que recargue ¿No? Y lo hagas otra vez Bueno Supongo que Bueno Iba a soltar Directamente Pero digo Ah ¿Puedo ir por la escalera? ¿Puedo ir por la escalera? Tengo que ir Por la escalera Vale Vaya Otro Vale Salto Y enganche ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No pasa nada No pasa nada Me queda poquito Sé que no Hacen mucho más Uh Espera Vale Atrás ¿No? Ahí Vale Si tarda La cagas También Muy bien Qué simpático No Me atar a cagar Joder Au Con tanto tiempo ¿Qué ha pasado? Esto Mecanismo No te viene de funcionar No, no, no No He visto claramente Que no iba a salir Ahora Vale Vale Tenemos que Rápidamente Y rápidamente Saltar aquí Vale Ahí tenemos otro ¿Por qué? No sé Ah, porque Podríamos hacer lo mismo En los dos lados ¿No? Hostia Ahora es Abajo Y a la No Abajo Y a la Izquierda No saltar A saco Pero Que te deje El Joder No me está dejando Hostia Es que Dejo Dejo apretado El Ah, vale Si me quedo ahí También Digo A lo mejor Si te quedas En la esquinita No va Es complicado ¿Eh? Claro El problema Es Que te baja No Mierda Aquí se han pasado ¿Eh? Yo tengo que decirlo Que aquí se han pasado Se han pasado Se han pasado No Que le estoy Le estoy dando ¿Eh? Pero no No Intento Puedo saltar De aquí De aquí Ah, coño No era tan difícil Me metería a mí Digo No puede ser, tío Que requiere ahí Habilidades Un esfinge Hmm Me gustaría pasar esta zona Vale Tenemos Dos escaleras En cada lado De la esfinge Aquí tenemos Algo como Para pasar Pero no podemos Obviamente Llegar Porque Pero eso Parece que Ser una plataforma Que baje Y ahí también Así que Lo que nos están diciendo Directamente Es Baja ¿Puedo bajar Por la escalera? Como las personas A ver Va a salir Gente No lo tengo yo Todo Todo claro Pero sí Va a salir Gente Seguramente Esto se va Una esfinge Dentro De Un Templo ¿Sabes? Vale Ahí tenemos Cosas También Ahí tenemos Dos Sank Como para poner No tenemos Nada Para abrir La puerta Bajo La esfinge Necesito Dos llaves Con la forma De Lank Vale Entonces Supongo Que el salto Viene Esto va a ser Largo Supongo Que esto Vendrá Por ahí Esa Escalerita ¿No? Y a partir De ahí Sube Izquierda O derecha La izquierda La tenemos Jodida Pues Vamos Para la derecha Vale Está claro Que por ahí No podemos ir Ahí hay un tesoro Munición Que lo podemos llevar Porque estamos a tope Que me la piño A ver Cuidado Ahí sí que podemos llegar Ahí está Ya nos enganchamos aquí Y bajamos aquí Vale Y hemos llegado justo Al otro lado Donde Había más Hostia Mira Allá arriba Había otro Pero desde allá Podemos saltar hasta ahí No lo sé Interesante Pero mira Ahí había Un tesoro Claro No me había dado cuenta Pero seguramente No Estaba demasiado alto Vale Tenemos que subir por ahí Eso está claro O sea Hemos bajado por aquí Hemos ido por aquí A ver si hay algo por aquí Esto es lo de antes Tenemos que ir por este sitio Vale Hostia Coño ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hijo de su madre Que no me esperaba Para nada Eso Vale, espérate No me esperaba Que el bichejo ese estuviera ahí Eran Tigres salados Ah, era un botiquín ¿No salen ahora? No, hasta que no pongas Hasta que no estés más alto No, no Me dan escopetica Vamos con la escopetica Escopetica, Dios Muy bien Ahí va Bueno Si me preguntáis Cómo he hecho para no caerme Y morir Que ha sido Puramente suerte A ver No me esperaba He escuchado el ruido Y me esperaba Murciélagos Pero no me esperaba Yo que sé Tigres Alados Parecen tigres No sé Puño de madre Deja de levantarme Se acaba Se acaba de morir El bicho El solo Si, verdad Se acaba de suicidar El mismo Porque se ha escupido En la de eso Se ha muerto Vale Y en la cabeza de la afinge Hay una de esto Y aquí hay una Ahí hay una Mierda de estas Supongo que esto es para conseguir Lo de la cabeza de la afinge Aquí hay otro ¿No? Ah, vale Hay uno y hay otro Ahí Yo puedo saltar de aquí Y engancharme ahí O me escorcio Vale Y si yo salto de ahí Ah, vale Si yo voy por ahí ¿Esto qué es? ¿Eso es un botiquín? Eso parece Es que no sé lo que es eso Parecen cartuchos O una reliquia No sé Salto y me lo Me lo zampo Uh Pues me dice la pena Ahora La cosa está Yo no puedo bajar Por aquí Se supone Que puedo engancharme Otra vez Vale Si Pero necesito Impulso ¿No? Me voy a Me voy a meter Una hostia Uh Pete Ahora Sube A ver Venga Podemos 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 Hacerlo Bien 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 Ahora Si conseguimos llegar Sin morir Se nos alejaría Un montón Si me haces un checkpoint Eh Hay que saltar allí Pongo ¿No? ¿Esto Hacemos el atajo? Sí Vale Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Mira Justo Checkpoint Me parece correcto Así que lo dejamos Por aquí Lo guardamos Y ya En el siguiente vídeo Continuamos La verdad que está Súper guapo Me está encantando Es un juego Para una portátil Una Steam Deck O cualquiera De ellas Rojalá Y lo que sea Muy muy bueno Se ve increíblemente bien Todo está muy guapo Así que nada Ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Deu deu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!